Ahora que fue todo el desmadre del Ocean Gate, yo me hiperfijé con ese desmadre como semana y media porque yo decía que dónde están, como que siguen vivos. Y me impresionó mucho que uno de los primeros que supo que les había pasado antes que el público general era James Cameron. Porque dice que la comunidad de los submarinos es como tan pequeñita, o sea, de la banda que hace estas exploraciones que... De todos se enteran. Pues sí, es que sí, o sea, ha habido más gente en el espacio que a esa profundidad del mar. Porque las condiciones son tanto más atroces allá abajo. Y él decía, desde que dijeron que se perdió la conexión y se perdió el tal, yo dije, implotaron. O sea, no hay manera de que haya sido otra cosa. Y aparte reportes como del sonar, que entre ellos tienen... Eso ya me pareció un poquito de corrupción. Que tienen como que conectes con gente de la Guardia Costera. ¿Cómo se llama? No sé. La Policía del Mar de Estados Unidos. La Policía del Mar. Policía Marina. Que tenían reportes de los sonares y la chingada, que no era oficial, pero como que se le salió la información. Y él decía que no, güey, yo desde el domingo sabía y avisaron que se habían muerto el jueves. Sí. Y yo así de bueno, digo, no es como que es la vida de personas, pero está bien. Ahí andan. Me imagino el grupo de Watts que han de tener todos los buses. Pero es que es eso. O sea, como que ese güey justo lo entrevisté hace unos meses en el festival este que hubo en Puebla. Y ahí platicaba un poquito acerca de Titanic y que tenía como esta fascinación con la ciencia ficción y como con la tecnología del futuro. De ahí el pedo del submarino y como la exploración a profundidad y tal. Pero también tiene una fascinación con la historia. Entonces, cuando de repente la posibilidad de explorar los restos del Titanic como que mezclaban esa cosa que tiene de la afición por el pasado con la tecnología del futuro. Entonces, de ahí como que por eso recreó el Titanic. Pero estás hablando de un güey que hizo un modelo a escala del pinche de los escombros para planear cada movimiento de su submarino para saber aquí me voy por acá para no atorarme con esta viga, para o sea, había una precisión así. Ensayó, no con un puto control de PlayStation. No, no mamemos. Y al final fue lo único que sobrevivió. Si lo vieron de que al fondo del mar y estaba el control. No era un meme. Sí, era súper meme. Ay, yo. ¿Qué andaba? Me hubiera sido muy cagado. A ver el meme de este controller disconnected. Buscando conexión. Buscando conexión. Todo bien. Sí, todo bien. Desarmando el podcast. Con Betty. Hola, soy Armando Castañón y bienvenidos a Desarmando el podcast con Betty. Hola, soy Betty Diosdado. Bienvenidos a un episodio más. Y hoy tenemos un invitado muy, muy especial nuevamente. Javier Ibarreche. Eli, estoy de vuelta. ¿Cómo estás, Javier? Cuéntanos. Feliz de estar aquí otra vez porque la vez pasada recuerdo que me la pasé muy bien cotorreando de varias cosas. De varias cosas. Qué chido, qué chido. Ha sido todo un año y medio para ti desde que te vimos. Sí. Ha sido como 10. Seguro. Ha pasado más tiempo. Más o menos, más o menos. Qué chido. ¿Le quieres decir un poquito a la gente de lo que haces, lo que se viene para ti? Bueno, ahora sí que así como aquí también hacemos contenido de películas y series y demás, pero sobre todo ahorita lo que más estoy promoviendo es mi especial de comedia, que también hago comedia agostando desde hace varios años, desde antes incluso de empezar a hacer TikTok y pues nada, el 9 de septiembre. No sé a qué día estamos hoy que está saliendo esto, pero independientemente de si estoy hablando en pasado o en presente o en futuro, el 9 de septiembre a partir de ese día está disponible en mi canal de YouTube, mi especial de comedia titulado Literal. O sea, el título del especial que tiene que ver con un chiste que ya conocerán cuando lo vean y pues nada. Ahora sí que para que o sea, si por favor asómense para que me cancelen de adeberas. Eso es lo que estoy buscando. Ya estoy harto de meterme en pedos por estupideces. Envido mucho a mis amigos comediantes que los cancelan por decir cosas cancelables de verdad. Eso está buenísimo. Oigan, es que no me voló la cabeza la película, no mis huevos. Aquí se habla de cosas horribles. Entonces, para que vayan a cancelarme de adeberas, por favor asómense al especial. Fans de Sound of Freedom, si hay por aquí, les sugiero fuertemente que no lo vean. No les va a gustar lo que tengo que decir. El show, pero nada, asómense a mi especial literal 9 de septiembre y nada así. Y es que a veces antoja que te cancelen, pero es cierto. Sí, Armando tiene meses, años queriendo que lo cancelen. Buscando una cancelación. No, no te lo recomiendo tanto. La verdad es que no está, no está tan divertido. Ya que te pasa así. No buscándolo, pero yo sé que de repente así les digo, oigan, yo sé que me pueden cancelar por esto, pero a veces hay cosas así que dices esto está así y se puede volver así. Y dices que ok, esto está así. Venga, nos aventamos el tiro. Entonces vayan a checarlo. Está en YouTube, en tu canal, no? En mi canal de YouTube, que es el canal. Se llama Javier Ibarrecha, igual que en todas mis redes. Y pues ahora sí que estará anclado hasta arriba. Es el video más largo que encuentren ahí, porque pues dura una hora el especial y nada. Vale de verdad mucho la pena. O sea, creo que estamos experimentando problemas técnicos. Mientras tanto, yo los voy a entretener. Se me cayó el micrófono. Qué más les puedo contar de mi especial? A ver, pues digo chistes y este y hablo a veces de películas, pero a veces no y así. Oye, ¿ya viste Sound of Freedom? Ya vi Sound of Freedom. ¿Y qué tal? Me parece una película predeciblemente mediocre. O sea, era lo que esperaba yo fuera. Sí, sí, sí. Nosotros no hemos podido. Es como tráfico infantil para pendejos. Eso fue lo que es la película. Guano, guano. Gente que jamás se había enterado que ese crimen existía. De repente vieron Sound of Freedom y cómo es muy malo. Eso es básicamente lo que pasa con esa película. Igual es como para el gringo blanco, no? Que vive en su burbuja. Ah, claro. Ay, porque a parte de la misión los manda Dios a rescatar a estos niños, porque por supuesto es una cosa. Cómo me estás diciendo que unos conservadores hicieron una película con connotaciones cristianas. Es una cosa. No, te voy a decir que tiene. Entiendo un poquito el por qué despertó como este nivel de indignación, porque si tiene un par de escenas que sí te revuelven el estómago bien cabrón. O sea, la secuencia con la que ya la vieron ustedes. No, no, no. La secuencia con la que abre la película es, digamos, un como casting que le hacen unos morros, que es un casting que nosotros sabemos acaba en secuestro. O sea, uno de estos como protocolos donde una ex reina de belleza, pues los convoca prometiéndoles la van a ser celebridades y van a ganar dinero y qué sé yo. Pero se los lleva como este casting clandestino y los secuestra. Y en este casting los está. O sea, una morra a la que le pone como le pinta los labios y le desabotona, no sé qué, para que tenga como más escote. Y tú estás viendo estos morros que los tratan como modelos de una revista. O sea, te revuelve de verdad el estómago. Si dices quiten esto, por favor, partiendo de esa escena, dices claro que va a haber indignación, porque esto que estoy viendo es horrible. Si la película entera va para allá, ya entiendo por qué causó ese nivel de ruido. Pero esto de la película es como un video moralino, o sea, donde como que los malos son muy de caricatura, los buenos son muy de caricatura. Y ese retrato caricaturesco, creo yo, no era necesario, porque estás hablando de un tema tan cabrón que no hace falta que me digas explícitamente que el malo es así. O sea, el pedófilo que atrapa del principio es como el típico pervertido de caricaturas y de cara de Ned Flanders y pelo de peso pluma. O sea, es una cosa de no hace falta que me lo pongas así para que yo entienda que es un güey de la verga. Pues está viendo porno, o sea, ¿sabes? Claro que no hace falta que me lo dibujes así. Entonces la película cae mucho en eso de los malos, los traficantes son todos tatuados y con nillos de oro. Es como le quita como mucha complejidad a un tema que lo cierto es que parte del pedo es justo que no se complejiza, que no revisamos como los mil mecanismos que hay detrás. Entonces es eso, como que la trama cae en eso simple. Y lo peor del caso es que en ningún momento denuncia a un culpable de nada. Yo hubiera pensado como, ah, bueno, esta es la película que dice que Hollywood está involucrado en... No, o sea, Tim Ballard va y agarra a estos culeros, los arrestas y acabó el problema. El héroe americano. Pero es un grupo específico. En ningún momento hay una denuncia. Yo dije, entonces, ¿de dónde salió tanta mamada? Fue marketing. Es que todo es una conspiración, todo es una conspiración. No, bueno, yo soy parte del élite, por supuesto, creo más de la película, pero definitivamente. Sí, sí, no, no, no. ¿De qué vamos a hablar? Ay, bueno, vamos a hablar de la muerte del blockbuster ya que empezamos con cosas terribles. Y hablando de Sando Freedom, es con lo que me gustaría comenzar. Es como que este fenómeno que ha estado pasando en los últimos años, más que nada pos pandemia de películas que no están proyectadas a ganar tantos millones de dólares, pero que la están rompiendo cabrón. Esa, por ejemplo, de Sando Freedom, costó hacerla 15 millones de dólares y sacó 183 casi millones de dólares. Y va en eso, porque apenas llega a México cuando estamos grabando esto, entonces todavía podría recuperar todavía bastante más. Sí, toda la distribución que va a tener a nivel nacional, porque, por ejemplo, ya creo que en torneo no ha llegado y falta todo lo que se replique y etcétera, etcétera. Cuando películas como Indiana Jones, que cuestan un vergo, están siendo flops 100 por ciento. Y es algo que veníamos hablando. Bueno, Armando y yo teníamos una teoría desde como 2015. Que no se ha cumplido y cada año es como que el chiste. La revisitamos. La revisitamos. Este será el año en el que muere el Blockbuster y normalmente la respuesta ha sido no. Sí, habíamos leído. Pero este año digamos que ya, o sea, ya tuvo que ir al hospital varias veces. Sí, ya se siente real. No, todavía, pero ya está recayendo. Ya tuvo que ir a checarse varias veces. Así es, sí, sí, sí. Le dio una gripe muy fuerte. En 2015 leímos un artículo, leí yo, leí a Armando, no recuerdo, un artículo muy fuerte de... Vean todo lo que se viene en 2018. La secuela de Titanes del Pacífico, las mil películas de Marvel que todavía estrenaban. O sea, fue el año de Black Panther. Fue el año de Black Panther y a principio de año. Black Panther salió que en febrero. Creo que sí. O sea, sí recuerdo. No, no salió en noviembre del año pasado. No, pero la primera, la primera, la primera. Junto con Deadpool. O ya no me acuerdo. Bueno, bueno, mil y tantos millones. Sí, sí, sí. O sea, estamos hablando de un verano, digamos que era cuando se estrenaban las películas de Blockbuster que empezó en febrero y terminó en noviembre. Entonces empezaba cuando todavía hacía frío, que empezaba cuando todavía hacía frío, cuando volvía a ser frío. El verano no, o sea, es un constructo social. Es una, está en nosotros. El verdadero verano son todas las películas que se estrenaron. Es como esta juguetería que ponen afuera del Chedrago y de Porpolanco, que o sea, que según es para Navidad, pero está seis meses. Es todo el año. Seis meses, o sea, ya es la mitad del año es Navidad ahí. Así. Qué padre, ¿dónde está? Yo quiero ir. A ver, cuéntame más. Es septiembre. Estamos ya, sí, ya septiembre, ya durísimo. Ya está la juguetería. Bueno, mi versión de provincia es que en el Walmart ponen cosas de Halloween en agosto. Por supuesto. Pero has de cuenta que eso es. Entonces esta publicación, que no recuerdo ahorita de qué medio la sacó, decía 2018 es el año que se muere el Blockbuster. O sea, no es posible que este modelo de negocio siga funcionando de esta manera. O sea, teníamos. DC todavía estaba como que respetable. Marvel estaba en su peak. Estábamos en las películas previas al chingazo que fue Infinity War. Y bueno, incluso Infinity War fue 2018. Salió en 2018. Y ese año entre Infinity War y Endgame era así como que no es posible que este modelo de negocio siga funcionando. Entonces cada año que pasa después de 2018, nuestro desmadre, porque también pues ya estamos granduda. Ya el Blockbuster, al menos a mí, que ya me hice un poquito más cínica, no me emociona como me emocionaba antes. Estoy contigo. Sí, sí, sí. Entonces cada año que pasa es ya se va a morir, ya se va a morir, ya es el día, ya es el año. Ya llegamos, papá. Ya llegamos, ya llegamos. Entonces llega pandemia. Dijimos este es el, por desgracia, o sea, con todo lo malo que pasó. Este es el suceso que mata al Blockbuster y no todavía, pero creo que estamos en las secuelas y lo que lo va a venir a rematar, creo, es la huelga, son las huelgas. Yo creo incluso que la pandemia le dio poquito aire porque fue como, ok, ya el post pandemia fue ya salga, ya podemos salir, quiero ver películas y yo digo, yo creo que le digo como un respiro más. Justo lo que hablábamos. Y por eso apenas estamos llegando a esta muerte anunciada, ojalá, apenas en 2023 cuando pudo haber sido en 2020. Sí, porque el 2019 todavía tuvo muy buenos números en el cine, o sea, incluso con un patrón digamos de estreno similar al que hubo este año, donde semana tras semana se estrenaron películas grandes. Aquí estuvieron demasiado pegadas porque se juntó lo que iba a salir en 2022 y 2021 con lo que salía este año. apretaron todos los estrenos y fue semana tras semana de Indiana Jones, La Sirenita, Rápido y Furioso, La Llorida de la Galaxia. Fue una mamada, o sea, que era semana tras semana. ¿Las viste todas? Todas. 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 Y la verdad es que ya y cada vez que iba una, porque aparte era la premier, el evento, lo que fuera, cada vez que llegaba uno era ¿qué coño estoy haciendo? llegó un momento que incluso yo con mi contenido era como llevo seis semanas hablando del estreno del momento, que francamente está mediocre. O sea, está bien equis. Ninguna de estas películas es así de hoy. Guardianes de la Galaxia me gustó, pero después de eso como que rápido y furioso me emocionó porque como que había medio vuelto al hype un poquito. A mí me gusta esa franquicia además, pero fuera de eso ninguna estaba a la altura. Pero digamos, en 2019 todavía hubo un patrón de estreno similar al de 2023, donde a lo mejor no cada semana, pero cada par de semanas estaba saliendo un estreno grande y a todos les fue cabrón. O sea, remakes de Disney que estaban generando más de mil millones de dólares, películas de Marvel que ganaban más de mil millones de dólares. En general, todavía era una, digamos, muy rentable el pedo del blockbuster. Pasando la pandemia, creo que coincido un poquito con lo que decías ahorita. Después de que estuvimos encerrados, hubo como un frenesí por querer volver al evento del cine. Pero fíjate cuáles son las películas que la han reventado desde entonces. Spider-Man que tuvo un marketing como yo nunca he visto en la vida. No Way Home fue un evento aparte en el mundo del cine. Y lo vinieron cocinando un año con los leaks. Exacto. Entonces todo esto, digamos, es una brillante estrategia de parte de Marvel y Sony entre que se iban a colaborar los otros Spider-Man o no. Y por lo mismo le fue como le fue a la película. Pero estamos hablando de una película larga, un evento de superhéroes, un fanservice. O sea, es la definición, digamos, de roller coaster, o sea, como un poquito lo que planteaba Scorsese. Ahí estaba con esa película. Después de esa película, Top Gun fue una gran sorpresa. Sí. Y sí. Fue una gran sorpresa. Avatar no fue tan sorprendente porque lo cierto es que por la duración y por la cantidad de salas que le dieron y por lo que costaban los boletos en formato 3D y demás, claro que ganó lo que ganó en taquilla, pero no le fue tan bien como la primera. O sea, no, eso no, porque la primera todavía sigue siendo la número uno de ventas y la que oye, ser la tercera en la historia más que más ha recaudado no es cualquier cosa, pero yo creo que si esperaban, se proyectaba a que esperaba que ganara más, que ganara más que la primera. Entonces, o sea, como que ya el evento del cine sigue existiendo, hay gente que sigue buscando como esta cosa de salir y de ver lo magnánimo que puede ser el cine en un evento del calibre de Avatar o de Spider-Man, pero ya cada vez menos también. O sea, porque como salen cada semana, sabes de Avatar a Spider-Man hubo un año de diferencia. Claro, de Avatar a las siguientes películas que sacaron hubo a lo mejor tres meses y luego hubo una semana de distancia de una y otra. Nadie va tanto al cine y a nadie le gusta tanto ir al cine. Y deja tú, aparte es emocional y mentalmente cansado. ¿A cuál hype me subo este mes? Claro, porque mi hype no puede durar una semana. Es como si tienes ahorita la sirenita, los rapidos y furiosos es como yo como persona emocionalmente con cual me comprometo. Incluso las que con las que estás comprometido emocionalmente te cuesta trabajo irnos a ver, porque aparte venimos de un trauma que yo creo que va a ser un trauma generacional que es esto de la pandemia. De año y medio y decirte de veras me quiero ir. Yo, o sea, yo antes me vanagloriaba diciendo así que yo me gusta mucho el cine y todo y películas de todo tipo y lo que sea, pero me gusta mucho la experiencia de ir al cine. O sea, irme a sentar. A mí también. A mí me encanta. Lo romantizo muchísimo. Muchísimo. Cuando tenía pedos en el trabajo, o sea, yo sabía que tenía que empezar a ir a terapia cuando iba al cine más de una vez a la semana. Ok. O sea, que salía al trabajo y traigo ganas de irme a sentar al cine a ver la película que ya vi cinco veces porque era como que mi catarsis, no? Y películas que tenían como que un peso emocional conmigo, por ejemplo, La Sirenita. La Sirenita fue la primera película que fui a ver al cine. Me llevó mi mamá un matinee cuando tenía tres años y todo. Y estábamos bien emocionadas por el live action y nos costó tres semanas y media irla a ver, güey, después de que se estrenó, teniendo como que ese peso emocional porque veníamos de no me acuerdo qué película haber ido a ver y yo con mis sobrinos o yo sola o lo que sea. Y era así que no, güey, o sea, ir otra vez y a ver algo que ya sé que no va a estar al 100, que nomás voy por el, por llevar a mi mamá. O sea, y literal, o sea, no es mala, pero es una, es un remake mediocre que es también en lo que se están confiando ahora pospandemia. No digo que la tendencia no haya estado desde antes, o sea, tenemos que revivieron un chingo de franquicias viejitas antes de pandemia, que es parte de lo que ese artículo decía de por lo que se iba a morir el blockbuster. Es puro refrito, es puro refrito, es falsa. Todas las cosas mal que tiene Hollywood con sus pésimas lecturas y todo de que nada es original, falsa, este falsa diversidad, falso feminismo, etcétera, etcétera. Pero ahora con la opción que tenemos con año y medio que tuvimos de bueno, también el cine se puede ver desde casa. Ya eres mucho más selectivo con lo que vas a ver y cuesta más trabajo. Y lo cierto es que yo, o sea, la oferta más interesante que me he encontrado en cuanto a películas en los últimos dos años ha sido directo en plataforma. Claro, solito en el caso de Disney y con sus películas que juegan con animación, por decirte, ¿qué sacan en el cine? Lightyear, que es como una especie de versión adaptada del personaje que ya conocíamos y fue una película decepcionante porque la trama ni se compromete 100% con el sci-fi ni se compromete 100% con ser infantil. Quedó como en un lugar en medio. ¿Qué sacan en directo en Disney Plus? La de Chip and Dale, que es un peliculón. ¡Wow! Pero ¿por qué no fue al revés? ¿Sabes? O sea, como que Lightyear estaba hecha para sueltar a la plataforma y en cambio Chip and Dale pudo haber sido un taquillazo porque si se hubiera generado un poco en boca bien interesante porque tú veías al principio de la película decías ¿qué heredero de Roger Rabbit maravilloso es este? y es que son estas pésimas lecturas que hace Hollywood que es como esta es la del riesgo. Chip and Dale no tiene tal vez el gran nombre o la gente que es fanbase ya está muy grande como para ir a ver el cine bla, 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 bla. Lo voy a mandar a plataformas. Es un peliculón, sí pero para mí como productor y mala lectura de Hollywood claro esta es la del riesgo Lightyear es un gran nombre Toy Story mandémosla al cine es una buena película no importa no importa métela al cine exacto pero el estándar es al menos de esas decisiones mientras recaude mientras recupere el pedo aquí es que ya no están recuperando porque también hay otra cosa que es los presupuestos están saliendo de control y yo no entiendo cómo o sea en estricta teoría usar CGI para ciertas cosas es más barato que el efecto práctico yo no entiendo cómo una película como Indiana Jones puede costar 300 y tantos millones de dólares es un presupuesto descomunal o sea pensando veía un vídeo por ahí que alguien que alguien comparaba el presupuesto de esa con la primera Indiana Jones la primera de Indiana Jones se produjo creo como con 20 millones de dólares de ese momento que ajustando a inflación y no sé qué era el equivalente como a 80 pon tú que 100 pon tú que 100 con 100 millones de dólares hoy en día podrías producir una película de fantástica calidad si tienes un buen guión te vas a un par de exploraciones pero no se gastan una millonada en hacer una escena de Harrison Ford viéndose joven para meternos esta nostalgia de verlo de nuevo y tal a mí esa creo que fue la película que terminó como de matarme esta emoción por el blockbuster de este año que terrible porque de plano me costó quedarme despierto durante la película o sea Indiana Jones de plano me dio una hueva como pocas cosas había visto yo no la creé y aparte partiendo de pésimas lecturas creo yo eso que comentas del poner joven a Harrison Ford etcétera es respuesta directa de la película de solo de Star Wars claro que es una muy buena película yo a mí me gusta mucho es mediocre es un poquito mediocre en comparación a otras pero viéndola fuera de la nostalgia con la que vemos todas las películas de Star Wars es algo que trae algo más fresco trae propuesta trae propuesta que no lo ves en todos los digo no es Rogue One no es Rogue One pero tampoco es el episodio 9 trae lo suyo solo no siento que esté lograda trae lo suyo pero todos los fans rancios de Star Wars ese no es Harrison Ford que pedo y el chavo le echó ganas y la película tuvo controversia y lo que quieras pero saca el Harry el chavo es el que sale en Oppenheimer y de hecho también podría ser parte de la lectura de la anterior de Indiana Jones claro acabo de decir el chavo que sale en Oppenheimer me sentí del carajo el chavo que sale en Oppenheimer de repente me sentí de 100 años del chavo que sale en Oppenheimer pero espérate aparte me acabo de decir acabo de morir un pedazo de miseria no hay un delimitador más general que el chavo el chavo blanco que sale en Oppenheimer los chavos blancos de Hollywood salen en Oppenheimer el chavo que sale en Oppenheimer y yo todos están en Oppenheimer sí todo Hollywood está en Oppenheimer la mitad de Hollywood estaba ahí nosotros yo a Oppenheimer fui así como que casi a ciegas porque no lo traía casi ganas este y estábamos y no mire el cast antes ni nada y salía alguien y yo no mames Josh Peck era una sorpresa los cambios que hacían y también Alden salió y yo mira no mames que bueno que solo no le mató la carrera y el cambio de Truman también que fue como de ah caray de que la cantidad de gente que revivió para la película fue así como que wow sí sí Rami Malek también de repente que ese güey Rami Malek qué risa todo un tema pero desapareció él durante de Hollywood me voy a tomar una pausita vacaciones y voy a regresar en un cameo en open un cameo tiene tres líneas algo así están las primeras dos escenas donde sale Rami no dice nada pero la cámara está como que en él fija en él y yo ese güey va a venir a voltear recuerda que él tiene un Oscar nosotros al principio dijimos solo lo hizo porque es Rami Malek o de verdad va a tener una participación en la película y lo ya después nos respondió pero si fuese como que oye mira dónde te lleva un Oscar ahí hay una cosa el fenómeno de Barbie y Oppenheimer más allá del fenómeno del marketing y la respuesta de la crítica ante las películas en cuanto a blockbusters como fenómeno digamos taquillero dentro de esta muerte del blockbuster si son casos peculiares porque después de que Indiana Jones fracasa rápido y furioso fracasa fracasa Marvel fracasa las franquicias ya establecidas de productos que ya conocíamos y que son refritos y refritos y refritos que es lo que Hollywood cree que funciona y por eso les meten tanta lana pensando en recuperar tanta más fracasaron y de repente películas que se perciben como originales que son el caso de Oppenheimer y de Barbie les va cabrón ahí un poco la pregunta es qué tan originales son realmente exactamente no en cuanto a su guión no en cuanto al craft digamos con el que hicieron las películas sino en cuanto a propiedad intelectual y en cuanto a los personajes que si es un caso muy inusual que un drama biográfico clasificación C le vaya tan bien en taquilla como le fue Oppenheimer porque es una peli de tres horas y es Nolan y ciencia y es una película que tenía todo para que le fuera muy mal en taquilla va en 800 y algo millones de dólares o sea le está yendo muy cabrón y Barbie que era un caso que se esperaba que le fuera bien pero yo no creo que Warner dimensionara lo bien que libera la película porque ya superó a Harry Potter la última parte o sea ya es la película más taquillera que ha tenido que ha tenido Warner o de las más así como en la historia por lo menos en los últimos 10 años entonces pero Barbie es una propiedad intelectual preestablecida también o sea ya había todo un público ya había una fanbase ya había un público que tenía una opinión directa sobre Barbie ya fuera que consumían el producto cuando eran más pequeños o ya fuera que tenían como una opinión fuerte en contra del producto por cuestiones políticas pero ya había una noción de qué pedo con Barbie y llegaban un poco a validar esa noción o a rectificarla o a corregirla pero ya había una opinión preestablecida con Oppenheimer un poco lo mismo porque con la controversia que se arma alrededor de que el elenco entero son vatos blancos y que la poca representación que Nolan en general le da a los personajes femeninos en sus películas o sea con todo este rollo también había gente que llegaba en plan de voy a verla para corroborar porque esta película es una mierda o voy a llegar a lavar el trabajo de Nolan a mí me encantó la película pero independientemente de ya hay una noción de llegar a validar una opinión que tienes una preestablecida una opinión preestablecida no es para nada un producto original o sea no es una cosa que salió de la nada no es una película que te agarre de sorpresa porque ya sabías para dónde iba ni Nolan ni Greta Gerwig son newcomers así como los quieren retratar o sea no tanto a Nolan yo con Greta que sí soy más fan este estamos hablando de una güey que tiene años trabajando en la industria a lo mejor no como directora pero lleva un chingo de años trabajando como actriz lleva muchos años escribiendo y lleva poquito tiempo validada digamos por la crítica con lo de mujercitas entonces traes como que las dos vertientes y traes una opinión súper preestablecida y aparte el caso de Greta o sea se genera como esta narrativa de cómo ella está de algún modo cambiando el sistema desde adentro porque entonces con su película original revitalizó la industria del cine porque la gente fue a ver una película que no es ni secuela ni remake ni de superhéroes sí pero qué tanto ella está cambiando el sistema desde adentro qué tanto Warner y Mattel le están absorbiendo a ella para beneficiarse ellos en el sistema ya establecido claro yo tomando a lo que decías antes ahorita el blockbuster se basa tú vas a ver un blockbuster basado en expectativas vas a cumplir expectativas o que no te las cumplas exactamente o sea no vas a que te sorprenda no vas a descubrir algo nuevo no vas al cine de que cuál se ve como chida nadie 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 hace eso se perdió y Hollywood lo sabe por eso la pregunta el cuestionamiento que yo traía a la mesa para este episodio que pensó lanzarlo más tarde pero bueno ya estamos aquí ya estamos aquí ya llegó aquí hagámoslo este en nuestros años de decepción que nos ha muerto el blockbuster mi aprendizaje ha sido que el blockbuster no se crea no me quedé viendo el vaso porque tengo unos idénticos apenas me di cuenta ya soy ese güey yo también tengo yo también tengo esta vajilla y el chavo de solo vale verga estoy bien que me estoy convirtiendo perdón no te preocupes mi aprendizaje en estos años de decepción en que no llegue la muerte del blockbuster es que el blockbuster no se muere solo se transforma entonces lo que viene lo que viene para mí es que nuevos aprendizajes aprendizajes entre comillas para Hollywood lo que viene es la propiedad intelectual estamos de acuerdo si se van los superhéroes se van como este no diría que rollercoaster porque la manera en que funciona Barbie también fue un poco así Mario Bros también fue un poco así pero yo creo que lo que viene son las propiedades intelectuales será que el blockbuster en vez de morir va a tomar un nuevo aire a base de las propiedades intelectuales o ya la experiencia va a cambiar porque siento que hay dos factores muy importantes para que el blockbuster exista uno es obviamente el material que en este caso sería superhéroes o acción o en algún momento fue espías bla 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 vaqueros no sé ha tenido como sus eras y lo que se viene a la propiedad intelectual y la otra es el hábito de consumo y todo como el negocio que ya nada más haya como tres estudios importantes que todos sus estrenos los tengan que atiburrar un chingo pero cada semana porque no se pueden competir tanto porque es mi mismo dinero peleando contra mi mismo dinero entonces por una parte es como la propiedad intelectual que es lo que viene es como el siguiente respiro del blockbuster pero el mercado y la industria va a permitir que eso tome respiro es como cómo contraponemos estas dos tendencias tanto de consumo como bueno de demanda como de oferta para que si muera o no muera que difícil pregunta que bueno que no yo quiero coca un tequila ay Armando que pregunta tan sencilla que son como los dos ingredientes porque atacas un punto importante yo creo que la primera parte por donde podemos revisar esta transformación tiene que ver con lo de la propiedad intelectual poco antes de que saliera Barbie o sea pensando como en el caso de lo más taquillero que ha habido este año poco antes de que saliera Barbie el CEO de Mattel justo cambiando un poco como el enfoque de su empresa decía nosotros tenemos que dejar de pensar en Mattel como una empresa de juguetes y más bien como una empresa de propiedades intelectuales eso lo dijo textual y entonces que es lo que pasa es imposible que en el mercado de hoy en día en la muñeca como tal Barbie el producto de plástico compita con lo que hay allá afuera o sea en la película un poco hablan de cómo hay toda una generación que ya no consume Barbie por ideales políticos y si hay una parte de eso hay una cosa donde es un estándar inalcanzable que ya por eso no lo consumen pero también hay toda otra parte donde estás compitiendo contra un iPad ¿sabes? o sea la razón por la que no consumen Barbie es porque tienes enfrente un aparato que te sustituye esa y mil horas más de diversión porque tienes mil aplicaciones que te permiten jugar con lo que tú quieras entonces parte del por qué ya no se consume juguetes tiene que ver con el asunto del consumo de la tecnología por lo mismo Toys R Us quebró hace ya unos años y por lo mismo no se venden juguetes como antes que es lo que hace Mattel entonces muy inteligentemente es un vamos a cambiar el enfoque de la empresa y en lugar de concentrarnos en directamente vender la muñeca somos una empresa de propiedad intelectual invierten en una película que les genera más de mil millones de dólares o sea ya recuperaron esa inversión y aparte la película funciona como un fantástico anuncio del producto otra vez donde se compra ya sea de manera irónica o por una generación que hace seis meses no la consumía para nada y que ahorita está agotada entonces vuelven a vender el producto pero digamos antes era común que de una película de ese alcance de un blockbuster como puede ser El Señor de los Anillos como puede ser Star Wars como puede ser cualquier franquicia de esas de ahí se desprendieron un montón de productos que la gente quería comprar porque primero lo vieron en pantalla hoy el ciclo ya cambió existe el producto se le hace una historia en pantalla y después se vuelve a vender el producto o sea entonces por eso hoy las empresas que más le están apostando digamos al mate se vuelve un ciclo más bien porque antes era como una línea es conoces Spiderman en los cómics ves la película compras el mono exacto y ahora es conoces el mono ves la película ves la serie hay hype twitter compras otro mono y este mono te genera otras propiedades intelectuales exactamente y entonces empiezas se vuelve como un ciclo de consumo directamente de capitalismo el capitalismo exactamente entonces ahí yo creo que esa es la forma en la que se va a transformar donde quienes le van a apostar a las grandes producciones y eso ya lo estamos empezando a ver un poquito son empresas que no tienen que ver directamente con películas los estudios ahora sí que van a seguir trabajando desde ahí y van a encontrar la manera de mantener este poder que tienen sobre Hollywood Warner, Paramount, Netflix etcétera pero quienes realmente van a estar apostándole por no te digo proyectos más arriesgados pero que van a neta si arriesgar su dinero para cosas grandes que a lo mejor les puede ir chido en taquilla son empresas de juguetes empresas de videojuegos empresas de comida o sea tres películas que yo tengo muy claro que les fueron cabrón este año son Mario, Barbie, Flaming Hot y Air claro no me jodas o sea son películas que la de los tenis la de los chetos la de la Barbie y la del videojuego cada uno como en su liga cada uno en su liga pero digamos en streaming le fue bien a una una por ser independiente ganó bastante bien con respecto a lo que costó y fue muy buena publicidad a Barbie le fue cabrón y a Mario le fue cabrón que es más o menos el modelo Disney Disney es lo que hace exacto entonces Disney es lo que dice tal vez mi película no me fue tan bien porque recuperé tal vez pero en monitos lo que vendí en monitos me fue cabrón eso es entonces voy a hacer una secuela ¿sabes? para seguir igual que la película pum tablé le puedo perder poquito incluso pero si con los monitos las atracciones o sea a base de películas construían propiedades intelectuales y ya el negocio era circular porque Disney es Disney ahora las propiedades estas empresas que tienen propiedades intelectuales pues solo tienen la propiedad y se van a tener que asociar con los estudios tal vez el origen del ciclo ya cambió pero van a replicar este ciclo y hacia allá nos vamos a ir es algo no siento que sea nuevo Disney lo lleva haciendo años este no por nada hay 78 mil monitos de Spiderman en todos los formas y tamaños posibles pero si es nuevo el descaro de ese sistema capitalista voy a hacerte una película de este producto o sea Mattel la lección que se llevó del éxito de Barbie fue voy a hacer la película de uno no mames uno o sea explícame es neta si había visto la de Poli Pocket hay como ocho hay un chingo de películas que ya tienen como en plan así de vamos a producir la película de tal y tal y tal juguete porque son propiedades que venden Nintendo no tardan a hacer películas de sus otras franquicias ya dijeron que van a hacer un universo incluso al final la escena poscréditos de Mario te lo dice así como lo que se viene que se viene como Yoshi creo de Yoshi y quieren hacer un universo entonces y lo que pasa es que yo lo escucho y digo ay sí pero película de Yoshi si la quiero y aparte lo que aparte lo que dice es el descaro lo que dice es el descaro de cuando Mattel hace ese comunicado de que padre que le fue bien a Barbie aquí está Lily Collins como Poli Pocket y te lo ponen como el gran triunfo de la franquicia o sea que qué bueno que les gustó aquí están las otras que se vienen que se escuchan terribles el gran triunfo de Barbie es ante otra cosa el triunfo del capitalismo esa es la parte que a mí me cuesta conciliar totalmente esa parte que a mí me cuesta conciliar que es como lo primero que anuncian es Poli Pocket porque va a ser otra película de otra muñeca que es no te estás llevando a una lección equivocada de esto las pésimas lecturas de Hollywood y lo decimos en nuestro episodio de Barbenheimer este justo eso se llama la lección equivocada de ver más bonitos que para ellos obviamente sí y de que vamos a hacer películas de todo y no solo eso es la compra de cualquier movimiento o idea que no es decir el feminismo pum te lo vendo en forma de Barbie ahora Poli Pocket va a tener un tinte así estoy seguro cuál no sé pero va a tener un tinte así pum te lo van a empaquetar y te lo van a vender sí pero justo creo que era este cómo se llama el actor de Shang-Chi que sale en Barbie Simuliu creo que era el que lo decía por ahí en Twitter no me acuerdo qué actor era pero alguien alguien puso en algún momento en Twitter ante esa noticia de Mattel que se está llevando la lección equivocada diciendo vamos a sacar más películas de juguetes no produce más películas hechas por y para mujeres o sea claro eso es lo que debería es la lección que deberías haberte llevado porque esa fue la clave del éxito de Barbie totalmente que apeló a todo un público que de repente dijo y por primera vez me siento representada fidedignamente en pantalla como no lo había visto en un chingo de películas así de taquilleras en muchos años y entonces la lección es un bueno va a la película de Hot Wheels no mames de Hot Wheels literal Hot Wheels uno y un chingo o sea si hay como ocho proyectos de Mattel que están basados en productos que tú dices como o sea Hot Wheels venga lo veo un gran turismo en carritos o como Lego lo veo pero uno uno realmente no sé por dónde le van a dar sabes quién sabe ahorita pensándolo o sea como que una historia en torno a la gente que juega a uno y a cómo un matrimonio se descompone por un toma cuatro o sea un drama eso un mister y mrs smith pero ocasionado por un uno un drama Lars von Trier esco así de un cabrón tomas cuatro y de repente Tilda Swinton así pelona atrás cantando rarísimo sabes a mí cuál me saca de todas esas que fue la que sí dije no no chingues la de Barney con Daniel Calulla güey sí qué pedo güey o sea porque él está produciendo le está escribiendo no sé a mí lo que me está sacando es lo que dicen de Barbie que está reclutando gente como Greta Gerwig que ponle su segunda película fue lo más alejado de un indie que puede ser que es Mujercitas pero ella viene del indie ella tiene estas como que tendencias más acá su esposo Noah es también como que más underground no escritores como los teníamos antes muy demarcados de que Steven Spielberg hace blockbuster sí pero este otro cabrón Martin Scorsese hace cine Aghte y aquí lo están la misma industria los está juntando porque es así vamos a darle a las dos tangentes para que no digan que vamos a hacer nada más una pinche película de uno vamos a poner a Quentin Tarantino que la dirija o no sé uno patas o la de Barney vamos a poner Barney que se escucha como una mamada pero aquí viene el vato con Oscar a validárnosla y eso también es súper peligroso como lo de Barbie o sea al principio ustedes dicen voy a hacer una película de Barbie hace dos años y dicen qué mamada pero lo va a dirigir Greta Gerwig y dices ok y en ese momento aquí está mi boleto es que es eso el sistema haciéndose de nombres digamos que tienen credibilidad artística para limpiar su propia imagen y para darle validez a su producto y lo posicionan entonces como una obra de arte pero al mismo tiempo un éxito comercial y o sea no es posible conciliar las dos cosas todo el tiempo hay películas que les tiene que ir mal precisamente porque son retan tanto digamos una bola de ideas que es honesto no lo verben en taquilla pero después se va a convertir en un éxito cuando llega streaming o cuando llegue en físico cuando lo que sea que es lo que hace Disney con Marvel hace sus películas agarran un director como de autor de Kawai Titi y que te entreguen algo que funcione bueno o malo no sé pero que me funcione y siento que es tomar toda esta fórmula de Disney y tronarla con otras propiedades intelectuales que no son de Disney más bien siento que Disney ya lo tenía muy 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 bien hecho y los demás están sumando al juego porque ya entendieron que así es una forma de sacar lana porque entonces Disney o sea lo que de donde más genera Disney es de sus parques y de los juguetes que vende no de sus películas entonces si de repente un estudio que no tiene eso quiere generar ese nivel de dinero pues me hago de una propiedad intelectual que me permita vender esa cantidad de juguetes y quizá dentro de un rato quien sabe un parque y no hemos revisado los contratos pero incluso los contratos se van a empezar a ver así de que nos llevamos el estudio y la propiedad intelectual una ganancia de también de las ventas de juguetes o de los unos o de los videojuegos se va a empezar a volver así o al contrario ya hablando como del negocio al contrario los estudios ante la crisis en la que están según ellos tal vez las propiedades intelectuales empiecen a comprar sus estudios entonces el negocio se va a empezar a mover fuerte y eso sin hablar de la inteligencia artificial que eso es otro pedo ahorita podemos tocarlo pero digamos que diferencia va a haber entonces entre un estudio de Hollywood y una agencia de publicidad en el momento en el momento que una empresa de propiedades intelectuales que se dedica a vender juguetes absorba por decirte algo a Warner qué diferencia va a haber entre Warner y una agencia que se dedica a hacer comerciales ninguna los nombres que tiene de por medio pero son nombres que digamos se hacen de esa credibilidad porque trabajan en películas que ponen a prueba sus ideas que retan de algún modo las ideas que uno trae como público y que llegas a verlas tú ves Lady Bird y dices que esto me agarró de sorpresa y me sacude una bola de emociones que yo no sabía que tenía porque es una película diferente pero cómo va a haber cineastas digamos que se hagan de esa credibilidad si el aparato entero ya está diseñado desde el principio para a ver no cómo vas a ganar miles de millones en taquilla y cómo vas a vender propiedades y ya lo estamos viendo ahorita qué tantos nombres nuevos hay que se estén ganando como forma y fama no hay muchos o sea no nos vemos menos casos muy excepcionales como los Daniels el que arrasaron en los Oscars o ahora los de este canal de Raka Raka que hicieron la de Talk to Me ya sé pero es gente que salió del internet o sea yo yo ahora sí que creo que ese digamos que va a ser como la nueva resistencia artística sospecho yo la gente que sale de YouTube pero pero qué tanto de esta gente y clara claramente sin juzgar ni nada porque pues todos somos peones del pinche capitalismo y del sistema entonces ponle que los Daniels que tuvieron su su super éxito con todo en todas partes pero cuántos Daniels hay mil n cantidad de gente que tenga ese talento de los Daniels el 90% son gente son artistas que no están recibiendo a lo mejor la compensación necesaria claro y que su primer proyecto va a ser la pinche película de la bola mágica la bola 8 que también va a tener película había ahorita la Magic 8 Ball entonces ese talento esa posible primera película de alguien que trae todo ese talento de YouTube de cualquier lugar va a ser sí experimentale pero dentro de esta cajita que nos va a dejar vender y va tanto para directores y escritores ya consolidados como para los nuevos y eso está terrible para el cine pensando digamos en un panorama un poquito más optimista creo que la huelga sí ha develado una bola de cosas donde cómo se puede mover el sistema de manera como más inteligente o más sensata ahorita ya hay una bola de estudios y distribuidoras mucho más pequeños que lo que son Warner, Paramount etcétera que ya firmaron este acuerdo digamos como soñado con los estudios Adam Driver va a poder promover esta película la de Ferrari y justo habló en una entrevista que es un en el momento que vi las condiciones del contrato que es un este estudio ya firmó con los sindicatos y se compromete a seguir lo que los sindicatos piden a mí me parece incluso valioso promover la película porque estamos dándole a entender a Hollywood miren cómo este estudio que no tiene ni una fracción del dinero que ustedes tienen me puede cumplir lo que estoy pidiendo porque tú no y ellos van a poder hacer promoción y ellos van a poder hacer promoción y entonces esta película le puede ir cabrón porque aparte si la van a estrenar este año todas las películas que se están recorriendo para el próximo para el próximo año que hubieran llegado a los Oscars pues van a entrar hasta el año que viene entonces las películas que salgan en este periodo de A24 y de estudios más pequeños son las que se van a colar en los Oscars vamos a ver unos los Oscars de 2024 van a estar yo estoy lanzando así como mi apuesta de que la mitad de los nominados van a ser de A24 híjole al carajo así la mitad que gloria o sea y estaría increíble van a ser medio Spirit Awards porque no estoy totalmente de acuerdo ahora este programa como del negocio se ve terriblemente preocupante sobre todo por la propiedad intelectual que es como este siguiente respiro ahora creen que con toda esta tiburración como teniendo la otra eriza de lo que les proponía el mercado nos va a dar como para que el blockbuster exista digamos si la tirada de Hollywood para que el blockbuster siga siendo es la propiedad intelectual que hacia allá va el mercado nos va a dar o sea hay 3, 4 estudios grandes de verdad muchos estudios pequeños los estudios pequeños son más listos de que tengo pocas fichas y las acomodo es que tienen muchísimo más que perder claro y los grandes tienen un chingo de fichas y es como que verga como las acomodo creen que el mercado debe para que el blockbuster exista porque si se va a morir el blockbuster no es por por hartazgo de la gente que es a lo que al menos yo le apostaba que el público iba a responder a la sobre estimulación de todas estas películas de Marvel de todas estas películas de DC y no justo lo que decías al principio la película de no sé Flash que fue un flop un chingo de gente que la fue a ver fue de veras está tan mala o sea si la voy a si la voy a odiar tanto y así hay N o sea la gente a pesar de que sabe que se la va a pasar horrible va y compra y va y le suma ahí el asunto va a ser que siga existiendo digamos la infraestructura o sea ya hablando en términos logísticos para poder ir a ver estas películas porque de pronto si los cines viven de la cantidad de gente que va a ver las películas y de pronto hay una crisis donde la gente no está yendo al cine o sea como que es un ciclo que aparte ha ocurrido varias veces como que en Estados Unidos ya lo han experimentado donde empieza a ver antes había un teatro donde se pasaban las películas y pues era como una cosa más de monopolio donde solamente el estudio era dueño de ese teatro y ya pasaban las películas empieza a ver de repente más teatros lo que significa más salas lo que significa un montón de cineastas nuevos que tienen la oportunidad de presentar sus películas en una sala de cine pero entonces empieza de repente a ver un flujo más dispar de gente porque como hay tantas salas pues una sala de cine gana mucho menos dinero que lo que ganaba cuando era la única se cierran los teatros otra vez entonces otra vez hay menos teatros por lo que hay menos salas disponibles para directores nuevos por lo que solamente pasan las mismas películas de siempre o sea a lo mejor digamos estamos en esa transición otra vez donde va a empezar a ver ahorita hay un chingo de salas de cine pero están pasando las mismas cosas y por lo mismo como que se están peleando con su propio dinero puede ser que empiecen a cerrar cines haya menor oferta empiecen a sacar solamente las películas más taquilleras puede que ahí sí existe un hartazgo a través de la gente de ir a las salas de cine y o sea como que vuelve a girar eso lo veo bien difícil porque la reducción no le va bien al capitalismo o sea cerrar cines y hacer menos salas ellos lo que quieren es que haya más salas para que haya más para que en una semana de ser necesario que es la tirada o sea yo voy a tirar high para que en una semana todos lo vayan a ver entonces voy a abrir un chingo de salas un chingo de funciones para que todos los que la iban a ver la vean en esa semana ¿por qué? porque en una semana o en 15 días yo tengo otra y lo quiero replicar entonces yo creo que eso dijo puede ser sería como muy orgánico que pasara lo veo muy difícil no creo que no creo que lo permitan vamos sobre todo porque dependemos del hartazgo de la gente pero lo que voy a decir digamos puede ser porque ya existe también la alternativa de consumir cine en otros medios entonces si empiezan a cerrar salas de cine yo no creo que vayamos a pasar por este siglo donde reabran otra vez si cierran salas es usar las salas que se van a quedar cerradas y ya porque entonces lo que no está llegando a las salas de cine va a llegar directo a streaming o va a llegar directo a otros medios y ahí es donde la gente los va a consumir porque también esa es otra antes había como digamos mayor protección para los estudios y para las salas de cine donde estrena una película y tiene que pasar a huevo tanto tiempo antes de que llegue a otro formato 90 días mínimo ya no ya no o sea ahorita de repente a mí eso me sorprendió que con el éxito que está teniendo Barbie de repente anunciaron que llegaba a streaming en septiembre pero qué les pasa o sea pueden seguir exprimiéndole dinero a esto en salas de cine la gente sigue yendo por qué la sacaron en streaming tan rápido pues porque ya hay un acuerdo con la plataforma que es una lectura muy estúpida sí y no porque tiene esa parte de un estudio otras 15 películas detrás de Barbie entonces no la puedes dejar tanto en cine porque tu propia película canibaliza tus otras películas claro entonces la mando a streaming para seguirle ganando rápido mientras dura el hype pero esa es la cosa no le está o sea si le exprimes dinero a esta y esperas que la siguiente le vaya chingón también en cines pero en streaming no estás generando dinero realmente o sea el streaming es una cosa están sangrando dinero todos los estudios porque el pedo justo es que cuando empezaron a competir con sus plataformas dividieron al mercado y ni en pedo ganan lo que les cuesta producir lo que producen no para nada ni en pedo por eso o sea creo que le diste al clavo desde hace rato con esto de la propiedad intelectual es para allá donde se va a mover porque eso es lo más valioso que tienen lo más más valioso que tienen no es lo que generan de suscripciones no es lo que generan en taquilla porque son raros los casos que recuperan es la propiedad intelectual pero ahora entonces creen que aunque tengamos una película cada semana y se estén canibalizando todos los estudios a sí mismos cada semana la propiedad intelectual saque lo suficiente dinero cada semana como para estar como salvando estas películas de que tengo pérdidas cada semana en el cine cada semana cada semana cada semana pero estoy vendiendo un chingo de barbies un chingo de unos un chingo de barnes no sé ¿sabes? votargas de barnes creo que nos alcance yo creo que si viene la muerte del blockbuster es por ahí la canibalización exacto creo que también tienen una pero no sé si sea suficiente no sé qué tanto vaya a impactar a futuro pero algo que vi mucho con No Way Home con este ¿cuál dijeron ahorita? Mario Bros y con Barbie es que también a lo que le están tirando es todo lo contrario creo yo a lo que generaban los blockbusters antes que era ibas al cine te dejabas sorprender digamos hasta cierto punto por la película y tu hype llegaba después el boca a boca de todos vayan a verla todos vayan todos háganlo vamos a esperar a que salgan DVD vamos a esperar a que salgan streaming y ahora el proceso es al revés ahora es vámonos todas el hype es al principio ves la película y se muere el pinche hype bueno ya la vi ya cumplí dos o tres días ya fui de rosa con todas mis amigas a ver Barbie ya vi Barbie tengo opiniones adiós ya a ver a lo que sigue ya me fui vestido de la princesa de Peach a ver Mario Bros pero el hype es antes no después y eso no sé qué tanto va a impactar en el hartazgo bueno en la canibalización de los blockbusters y en la experiencia de ir al cine porque esas son experiencias que solo puedes tener en sala ponle tres películas en un año es muy poquito pero es una experiencia que solamente puedes tener comunal quién sabe cuántas llevamos este año bueno así de esas que tengan mira yo ese nivel de hype yo creo que lo recuerdo con Mario y lo tengo presente con Barbie fuera de eso ninguna de las otras generó ese nivel de hype había gente emocionada sí por sus franquicias particulares y demás pero sí pero algo más universal un fenómeno que de repente todo el mundo estuviera o sea con Mario todavía un poquito hubo un efecto post que tuvo que ver con la canción de Piches porque había una cosa donde había alta expectativa por la película porque era ver el sueño de cualquier gamer que pusiera a ver de este personaje en una historia en pantalla pero una vez que ibas a ver la película había como un güey la escena de Jack Black que vela y se generaba toda otra cosa tuvo mucho boca en boca y por eso le fue tan cabrón para todos fue una sorpresa y lo inicio sabía que le hubiera chido a la película pero no esperaban que le fuera así de bien a la película que fuera el mame de ese mes y aparte salió en febrero que es como para nada el periodo de estrenos grandes al contrario de hecho fueron inteligentes en sacarla cuando la sacaron porque pensando bueno no quiero competir con estas otras se comió el mercado y cuando salieron rápido y furiosos sirenita y demás les fue del carajo porque compitieron entre todas y nunca tuvieron ese nivel de hype y nunca tuvieron ese nivel de boca en boca pero con barbie si fue mucho del hype que hubo desde antes porque llevan un año de marketing con trailers brillantes que anunciaban la película el evento cinematográfico entonces ya había una expectativa gigantesca por cumplir desde antes esa es la parte que creo que sí le va a dar en la madre porque como decirlo lo que decías no hay suficiente energía emocional para emocionarnos tanto con cada película que sale y la otra depende de una película extraordinaria que cumple esa expectativa imposible que pusiste barbie para mucha gente la cumplió pero cuántas películas va a haber que estén a la altura del hype que solitas pusieron Spider-Man un poco lo logró también porque había tanto mame acerca de si van a salir o no y terminaron sí saliendo y qué emocionante pero hay un montón de películas con las que se trata de generar ese nivel de hype pero pues no llega cuando ves la película se cae o sea no lo logra yo creo que eso a los estudios es lo que más les vale verga cumplir las expectativas lo que ellos quieren es generar hype y dejar las cosas puestas en el producto y sobre todo en el marketing para generar hype porque como se genera desde antes el hype hace que vayas ya estando ahí te chingaste ya pagaste el boleto te gustó o no me vale verga a mí ya me dejaste taquilla a mí ya me dejaste taquilla claro pero dejaste taquilla la primera semana quizá el primer fin de semana cuando lo cierto es que hemos visto casos como la de Elemental por ejemplo que justo fue como que tuvo buenas piernas no que le llaman o sea que tiempo después del estreno fue cuando empezó a recuperar y recuperar y recuperar y ya le ganó no sé cuántas películas del año pero tardó digamos un rato porque hubo buen boca en boca y una buena recomendación un poquito más orgánico pero todo hype tendrá secuela no lo sé pero un caso como el de Flash por ejemplo o sea no es que hubiera muchísimo hype alrededor de pero hay muchos fans del personaje había hype por lo menos negativo en torno a que cierra miles de que se iba a aparecer y tal llegan a ver la película resulta una película mediocre entonces tiene un primer fin de semana y una segunda semana donde cae catastróficamente y no va a recuperar y no importa porque viene Barbie y es del mismo estudio eso sí pero o sea es del mismo estudio pero digamos si tienen como subdivisiones donde pues también están checando a quien le va chingón a quien no o sea si los productos de DC siguen fracasando y los de juguete siguen yéndoles bien de repente alguien va a desplazar al jefe de DC y va a meter al de Matela y a seguir haciendo otra y eso es justo lo que va a pasar pero al estudio que es el dueño de todo le vale verga o sea lo que quiero es que vayan a ver Flash ya 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 no le fue bien a Flash ni modo un año sin películas de superhéroes pero ahí te va la pinche película de uno ya la vi yo no la había visto ya la vi pues no está tan terrible como el hype negativo que vi y dije esto va a ser una mierda está X pero también por ejemplo creo que sacaron por él los números de views que habían tenido las películas de estas cuando llegaron a streaming la de Shazam 2 llegaba como a 200 mil güey una cosa así no mames y perdón es tristísimo digamos 200 mil views puede ser un muy buen nivel de reproducciones para un video que te costó mil baros producir es un video de YouTube ajá eso sabes pero una película que te costó cuánta lana no mames 200 mil reproducciones es un absoluto fracaso está terrible todo esto ay que mal bueno mejor para este aligerar veo que tienes ahí una si tenía aquí la de Haunted Mansion que era otro ejemplo que quería poner de películas que están fracasando completamente porque no nada más es cuestión de o sea también es propiedad porque Haunted Mansion Mansion igual que Piratas del Caribe son propiedades de Disney si la peli salió del juego no viceversa exactamente igual que Piratas del Caribe son juegos son atracciones en los parques que le tenían mira yo no sé si es mi algoritmo de TikTok o no sé pero yo tenía como que poquito de hype con Haunted Mansion pero está la única ya sé ya sé me llegó la invitación de Disney de oye vamos a tener el evento yo fue como de ching tengo que ir al recoger mi ropa a la lavanda o sea de no ese día va a llover no gracias de verdad y aparte yo cuando vi el tráiler yo decía órale la Kid Stanfield que es un actorazo órale el elenco pero yo pensaba ¿quién pidió esto? o sea ¿quién coño dijo? ¿saben qué hace falta? un reboot de la mansión embrujada ¿quién o sea fui yo ¿por qué Focus Group pasaron así de cuál cuál fue aquí pero es otra vez la pésima lectura Disney tiene otras propiedades y yo creo que es como que un casito de estudio de lo que puede pasar con todas estas pinches películas que anunció Mattel que es nadie las pidió ahí están a lo mejor alguien metes a un hombre que viene del que viene de abajito que está como que certificado por por Hollywood pero el Hollywood que gana premios que es como por ejemplo la Kid la Kid Stafford y Jamie Lee Curtis que acaba de tener su Oscar les pone ese leyenda esa señora ¿ya vieron el oso la segunda temporada? no coño se lo he visto la primera salen un capítulo hija de su puta madre o sea llega a dar una pinche cátedra que es así de ella está en su prime eso tengo que aclararlo Jamie Lee Curtis está en el mejor momento de su carrera en este momento es cuando está haciendo lo más interesante que he hecho jamás nada más hola te amo nada ella lo sabe ella ya sabe te voy a hacer en esta me costó un chingo ver la primera del oso la primera temporada en serio empatice demasiado con los personajes coño pero es que aparte es como muy frenética también cuesta verla pero bueno estoy esperando para ver la segunda necesito un fin de semana para destrozarme pero véanla de los oceanos y esta película que el pues oye 150 millones de dólares es la mitad de lo que costó Indiana Jones que no es para nada despreciable digo también Indiana Jones es una mentada de madre que ha costado lo que costó es un chingo de dinero pero no le fue tan mal como le fue a Haunted Mansion o sea Haunted Mansion ni siquiera recuperó lo que hizo de producción ni hablar de promoción que siempre se dice que la producción de una película duplícala y es lo que costó la promoción y esta recuperó 90 90 millones que es nada y no lo van a recuperar en suscripciones en Disney ni en subidas a la atracción porque ese es el peor con la propiedad intelectual le tienes que atinar eso es a lo que me refería también un poquito con cumplir la expectativa yo sé que a lo mejor al estudio le vale madre si la calidad de la película está a la altura del hype que hicieron o no pero lo cierto es que para que la propiedad intelectual prolifere tiene que haber o sea la razón por la que se están vendiendo tantas Barbies ahorita es porque la película fue un éxito también a nivel emocional a nivel de recepción no nada más un éxito en taquilla la gente resonó con la película y por eso se están vendiendo muñecas Mario tuvo también como un revival muy cabrón porque le fue muy bien a la película pero no se está vendiendo mercancía de rápido y furioso no se está vendiendo mercancía tanto de la sirenita no se está vendiendo mercancía tanto de los que ha sacado Marvel de Indiana Jones ni hablamos entonces ahí le apostaron una propiedad intelectual y no no funcionó y esa es la parte a mí lo que me preocupa de ese futuro es que yo no sé si el blockbuster vaya a morir o no pero mientras no muera los estudios van a seguir apostándole a ser un blockbuster claro yo estoy seguro que estaban o sea no esperaban que le fuera increíble a la mansión embrujada pero estoy seguro que esperaban que recuperara por lo menos no y para nada el asunto es están haciendo un montón de refritos y de reboots que nadie pidió pensando que a lo mejor apelan a la nostalgia correcta para que el producto le vaya bien y el problema entonces es que no hay el suficiente riesgo para que salga una historia genuinamente nueva y el problema también tiene que ver con lo rápido que esperan que algo le vaya bien que eso creo que también es un síntoma donde o sea por eso sonó tanto el caso de Elemental donde como que le dieron chance de que creciera de repente en cines y creció y de repente recuperó y de repente o sea terminó siendo una película exitosa a pesar de que todo indicaba que no lo iba a hacer por como le fue al principio pero es muy raro que le den chance de respirar a una película es que es el mercado no había otra película así como animación para niños que se viniera entonces como no tienes un estreno cada semana puedes usar este modelo de antes llega y aunque no tengas un gran primer fin de semana ahí vas ahí vas porque tú vas con tu hijo con tu sobrino con quien quieras y dices cuál vamos a ver cuál es de niños a estas dos tres muy bien vamos a ver Elemental y eso en dos meses y el perro con eso le dio un aire te digo a mí lo que me lo que me molesta un poco pensar es que como no le dan chance de respirar estos productos no dan chance de que crezcan y de que maduren pasa sobre todo con la tele que digo yo sé que el modelo opera diferente porque en tele como tal no hay blockbusters pero sí pero hay eventos de repente una serie sonaba mucho ahora que hablaban de series canceladas después de una temporada Breaking Bad no agarró el aire que agarró sino hasta como la cuarta quinta temporada yo me acuerdo que yo vi la serie completa yo empecé a verla cuando recién salió pero vi la primera temporada como que me perdí un par de capítulos la abandoné y cuando salió la quinta temporada ya me la aventé completa porque había un hype muy cabrón de güey es la mejor serie de la historia a ver y entonces ya me dio otra vez la primera temporada la segunda y la acabé en dos semanas porque había que estar ahí digamos en el momento que salió pero si no lo hubieran dado chance de Breaking Bad de respirar lo hubieran cancelado en la segunda temporada y nos perdemos del clásico que fue y hoy en día es una propiedad intelectual muy valiosa porque ya creció o sea Brian Cranston hizo mucho su carrera a partir de eso deja tu mal como que ya lo tenía y este Aaron Paul lo mismo Bobo Denkirk lo mismo y todavía tuvo Better Call Saul que fue todo otro monumento o sea pero hoy en día si se vende mercancía en torno a Breaking Bad sabes una serie de la que no esperarías que hubiera mercancía porque no tiene no tiene nada de juguete digamos pero sin embargo hay productos y playeras y cosas que se venden en torno a la serie porque le dieron chance de respirar el pedo con estos es que le dan tan poquito tiempo a una serie para ver si va a ser un éxito que luego luego la cancelan cuando no le va bien y el problema es que la respuesta del público más inmediata no necesariamente es un parámetro de si está bueno o no o sea la gente a veces no nos damos cuenta que algo nos gusta sino hasta tiempo después de que ya pasó es el lugar el momento en el que lo consumes y a lo mejor la gente que va a disfrutar esa serie la va a ver dentro de un año entonces no hay o sea por eso no existen sitcoms nuevas sabes que estén a la altura de las grandes sitcoms de los últimos 30 años porque una sitcom nunca es la primera temporada o su mejor temporada siempre la mejor suele ser como la tercera o la cuatro cuando ya tienes chistos recurrentes ya tienes estos gags entonces estás hablando de un estudio que se reforó a producir por lo menos dos temporadas que no fueron exitosas y de veintitantos capítulos hoy ya nadie lo hace entonces eso me da o sea se me hace bien interesante que traiga la tele porque yo siento que este modelo de los blockbusters de estar sacando uno cada semana es algo que viene del modelo del streaming dicen en el streaming está funcionando sí super entre comillas está funcionando porque tengo ocho series estrenando 12 cada semana y la gente lo está viendo entonces el cine dice muy bien hagamos lo mismo y se traen los mismos problemas pero con pérdidas millonarias entonces siento que esto que pasa en las series de que no las dejan cocinar no les dan yo veo que el cine lo copió de acá justo después de la pandemia sí que dijeron toda la gente es en streaming y este es el modelo de Netflix sacar un chingo de cosas hagámoslo en streaming pero también hagámoslo en el cine entonces es como verga y se te cae todo entonces todo este al final son hábitos de consumo de esta inmediatez y tener un chingo de opciones todo el tiempo se viene también al cine donde es todavía más peligroso que en el streaming pues la tele de antes tenía su modelo de negocio el cine de antes tenía el modelo de negocio que es parecido a lo que le pasó a la Elemental y lo que le pareció a How I Met Your Mother no sé qué Breaking Bad lo que tú quieras y luego el streaming pone su nuevo modelo de negocio que saca un chingo de cosas ya 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 y el cine dice ah por aquí va el pedo y es donde entramos como en este círculo otra vez entonces que las cosas regresen a lo de antes yo lo veo muy difícil va a pasar en casos particulares como Elemental que no venía otra película de animación que la fuera empujando sacando de salas y le dio chancita y recuperó pero de ahí en más grandes producciones el blockbuster de verdad vamos a hacer al menos de febrero a agosto a septiembre vamos a estar teniendo uno cada semana cada 15 días cada 15 o 3 semanas cada 15 días o 3 semanas por estudio entonces uno cada semana hasta que algo suceda que digan ya no ¿qué va a hacer? no tengo idea y aparte la facilidad con la que se deshacen de sus propias producciones que es algo que hacen que lo vimos ahora digo algún comparable a un blockbuster a nivel televisión es la serie de Willow que pusieron en Disney Plus que no le fue para nada bien y justo lo que decías a lo mejor no la dejaron marinar a lo mejor fue una mala lectura haber hecho esa serie porque viene una película y apela mucho a la nostalgia y la chingada el gran pedo aquí es que no nada más la cancelaron está borrada completamente de la plataforma para no tener que pagarles residuales o sea no tener que pagar los derechos de la serie a quienes la hicieron a quienes lo que hicieron los 73 centavos los 73 centavos que les tocan a cada uno de los actores pero no está cabrón porque lo mismo de HBO quitaron Westworld ¿qué? no está no mames no está Westworld en HBO ahorita no la puedes ver salvo que la tengas en físico y estás hablando de una serie que fue aparte y no creo que exista en físico si acaso la primera temporada aclamada por la crítica no yo ahorita estoy comprando box sets como desquiciados o sea me acabo de comprar Breaking Bad y Better Consoles porque a mí me da miedo la revolución de las máquinas y yo quiero tener mis series ahí de es lo que me pasaba cuando cancelaron Daredevil ah sí lo vi que hablaban justamente acerca de eso de cómo ya se pierda el medio y ya no sacan los box sets y entonces como de pero yo la quiero en físico porque qué miedo que solo exista en streaming no mames el día que fue cuando la quitaron de Netflix yo es mi serie favorita de superhéroes la de Daredevil que anunciaron es preciosa tengo un chingo de miedo de lo que le van a hacer en Disney tengo un chingo de miedo porque ya juntaron a Vincent Donofrio y a Charlie y los van a van a van a hacer otra vez sus papeles y dije yo no no güey no y va a pasar lo que lo que les comentaba que a lo mejor pasaba con con Barney de Daniel Calulla o sea están reclutando el nombre y quién sabe cuánto pinche dinero les dieron pero para darle validez a un producto que estoy mira a lo mejor la estoy juzgando desde antes que a lo mejor va a ser mediocre si es como esto de con suerte con suerte va a ser mediocre voy a llorar es como este meme de los Simpsons hola soy Tom Hanks el gobierno me contrató para darle credibilidad a este a este producto es eso tal cual es eso y es con todo es Calulla es Greta Gerwig es todos exacto y Dar Deville no la encuentras completa en boxeo nada más la primera y segunda temporada y lo mismo y el caso de Westworld a mí me llamó la atención porque es una serie que te digo fue aclamada por la crítica tenía su sólida base de fans porque aparte sobre todo la primera temporada es una cosa como pocas series han escrito en la historia y ahorita ya no existe y aparte es una serie que tiene que ver justo con inteligencia artificial y con máquinas y con tal o sea me llama la atención que justo esa serie desaparezca porque pues la gran elección que nos deja es en cualquier momento la quitan para no tener que pagarle al creador de la serie los centavos que le tocan por tenerla en plataforma y aparte algo tan elemental para lo que es HBO ahorita además o sea que es ver todas las grandes series de HBO yo según recuerdo la primera vez que contraté empecé con HBO por Westworld dije ya es hora de ver Westworld y no me digas que la quitaron me dolió mi corazón no sabía yo también la saqué por Westworld acabo de dar cuenta sí en algún momento fue como de quiero verla yo creo que fue como en pandemia algo así había sacado yo HBO Go a través de Prime a través de Prime Video pero sí el mismo pedo y me duele ahorita mi corazón ¿sabes? y entonces si me dices que en dos años van a quitar Succession o en cuatro años la que está ahorita o así es como wey por ¿qué valor le estás dejando a tu gran banco de series y a mi suscripción de HBO Max? porque aparte esa es la otra o sea piensa que a lo mejor Westworld fue en su momento aclamada por la crítica y fue una serie popular o sea para nada despreciable digamos el hype que se generó alrededor pero pon tú que no fuera el éxito del calibre que tuvo Breaking Bad o sea no fue el fenómeno mundial que fue pero tú que sabes que a lo mejor dentro de cinco años existiendo una tecnología similar a la que habla la serie a nivel ciencia ficción sale en la vida real y de repente la gente revisita Westworld y de repente se convierte en un fenómeno otra vez y de repente HBO tiene en sus manos la propiedad intelectual más valiosa porque en un momento años después de que salió se vuelve más pertinente que nunca te la dejo peor HBO bueno Warner saca un parque temático muy a la Westworld ya cuando esté la tecnología y haces toda la propiedad intelectual alrededor wow me dio así como chis que miedo por ejemplo y de repente esa serie se vuelve valiosísima y ya no está pero la pondrías la pondrían en ese momento pero no es lo mismo que si la dejas que exista ahí porque a lo mejor alguien se la topa un día él empieza a ver sabes o sea se vuelven de culto esa es la cosa Westworld es más de culto estás eliminando la posibilidad de que haya series y películas de culto o sea no la eliminas porque va siento yo una enamorada del cine siento que el fenómeno del culto siempre va a existir mientras haya gente que le guste pero de 100 personas va a haber dos wey sí claro que van a descubrir esa película porque cada vez si la oportunidad de tener los materiales para verlos cada vez era más porque digamos en los 80s ver algo de y que algo se formara el culto tomaba años porque batallabas mucho para conseguirlo ahora nuestras generaciones no era tanto porque todo estaba en internet si lo empiezas a quitar reduces otra vez la oportunidad de culto que HBO es eso o sea son muchas series muy buenas que tal vez en su momento no fueron el hype del mes porque es HBO y es cable y es como oportunidad cerrada no tanta gente la ve pero que en el boca a boca sigues viendo tiempo después yo vi Los Sopranos no hace mucho sabes lo mismo Super Cero me tocó en su tiempo Game of Thrones yo entré en la tercera o sea todas es muy rara la serie de HBO que agarras sabes desde el principio es muy rara entonces aparte se me hace una terrible idea de negocios ha de haber algo bien turbio detrás de eso de Westworld más allá que las regalías la verdad yo siento que es algo mucho más turbio puede ser porque también digo estamos hablando de una empresa que entre la fusión que tuvieron con Discovery y van cambio y cambio de plataforma las propiedades justamente de Warner particularmente y esto estuvo cagado en mi show que tuve en el Metropolitan más allá del especial que ya grabé hay un par de chistes en ese especial que tienen que ver como con propiedades de Warner o sea tengo un par de chistes que tiene que ver con DC que se yo pero en el show que di en vivo le agregué un par de chistes nuevos que van como para mi siguiente show que tenían que ver con otras propiedades que me di cuenta una vez que hice el show que todo era de Warner o sea que me contorraba yo de Harry Potter y de DC y de no sé cuánta madre más y este tengo buena relación con un par de personas que tienen que ver con HBO y que fueron a ver el show y que sí como que estaban medio en plan de risa y en plan de what the fuck man o sea como que todo todo el roast que te aventaste en contra de cosas de serie será en contra de alguna propiedad de Warner pero luego me puse a pensar es que me están dando demasiado material una de Disney por favor mete las manitas que pongan de su parte también porque de repente entre la fusión con Discovery cambien de plataforma la crisis que tienen con DC llevan cuántas películas que han salido de DC en los últimos dos años que han valido verga todas excepto Batman que es un caso aparte no claro pero todas las demás han sido fracaso tras fracaso entonces o sea hay con qué burlarse sabes borraderas de contenido o sea son la plataforma más inestable de hecho las demás le están copiando Disney le está copiando en ese episodio de HBO Max justo en el que hablamos de toda la pérdida del contenido lo decimos Batgirl no Batwoman la borraron totalmente era Batgirl o Batwoman no recuerdo bueno bueno la película X Batipersona Batipersona femenina la borraron totalmente de todo o sea literal borraron el disco duro solo por no pagar impuestos entonces fuese como wey a ese nivel de frialdad te vas a poner con los contenidos que esperanza tenemos que sabemos creo que sabemos nosotros que hemos consumido décadas décadas sabemos que es una industria sabemos que estoy detrás es muy preocupante lo transparente es que son ahorita es muy preocupante y sabemos que es un negocio pero de nuevo la crisis en la que están ahorita la provocaron un poco ellos mismos claro y la están manteniendo yo le decía Armando cuando empezó la huelga de escritores yo le dije este desmadre se arregla esta semana o va a durar meses wey porque habla o sea años incluso porque habla de los subidos que están en su pinche caballo de nosotros no tenemos la culpa de nosotros ellos no se merecen este dinero que estoy generando por producciones y por propiedades y eso habla de la crisis en la que está están o ven que van a estar toda la industria de producción de contenido audiovisual tanto por las regalías tanto por la inteligencia artificial y toda esta canibalización de que al capitalismo no le cae bien una recesión nunca entonces una recesión es hacerse chiquito cerrar salas de cine hacer menos películas entonces llegaron a un punto en el que tenemos un estreno cada semana fuerte y no les está dando entonces que piensan ya no voy a contratar actores como voy a reducir costos ya no voy a contratar actores ya no voy a contratar escritores ya todo lo voy a hacer en computadora porque es más barato entonces eso nos habla de una crisis económica dura que ellos mismos provocaron exactamente atiborrando el mercado con presupuestos enormes que fue lo que pasó con las empresas de efectos especiales que ya están juntando y los de Disney les van a seguir el paso y en general la industria les va a seguir el paso que es algo que tiene años tiene aproximadamente dos años estas malas prácticas de por ejemplo todas las producciones de Marvel que sí que padre que contrataste a mi estudiito para que te hagan los efectos especiales pero me trataste de la verga me pagaste más o menos y por hacer tu proyecto rechace otro cinco y ya nadie me contrata y se va la quiebra mi empresa la cosa es que no estaban sindicalizados y que no los reconoces o sea ver a todo el cast de Ted Lasso en la huelga te mueve algo a ti ya hablando de público público de primera mano por eso fue muy importante cuando se sumaron los actores a la huelga porque le dieron de repente también esta credibilidad justamente de farándula a un movimiento que parecía ser como una cosa de a pinche escritores revoltosos exacto y visibilidad es como que al escritor no le ves la cara es como ah pero ahí está los actores de los más bueno de los esenciales para el arte del cine son los son los que menos conoces sí pero y era justo también lo que criticaban mucho porque entre la entre que explotó la huelga de directores y que explotó la huelga de actores fueron las negociaciones de los directores y los directores llegaron a un acuerdo con las con los productores bueno con las ¿cómo se llaman? pues con las empresas de producción con la AMPTP sí con la AMPTP los directores llegaron a un acuerdo no se fueron a huelga y fue lo que le reclamaban los escritores y los actores de que güey tienes una oportunidad de hacer visible todo este desmadre porque no conoces a no sé a este escritor pero conoces a Martin Scorsese que es parte de ese sindicato claro y conoces a Nolan y conoces a Gerwig y conoces a con tu director así de nombre grande a Tarantino y ponle que a ti te llenan tus y es rarísimo güey porque la mitad de los directores son escritores es que ya estaban en huelga lo decíamos y lo decimos en nuestro episodio de la huelga de actores chéquelo lo hacen porque el medio siempre va el producto siempre va a necesitar alguien que lo pague y alguien que lo firme entonces a un director no lo puedes desde legalmente no digo que en tareas no lo puedes sustituir por una inteligencia artificial porque necesitas que tenga este producto es de este artista o sea una pintura necesita un dueño y con esto de que ahora la propiedad todos los materiales hechos por inteligencia artificial no van a tener propiedad intelectual necesitas alguien que lo firme sí pero este director lo hizo con inteligencia artificial sí pero lo hizo necesitas a quien colgarle la medalla él lo hizo justo por eso ellos no se van a huelga porque son necesarios lo hablaba el otro día fui al podcast de creativo con Roberto y justo de repente salió el tema de inteligencia artificial a la conversación y él ha jugado mucho con AI o sea él tiene él tiene capítulos donde directamente entrevista a una inteligencia artificial y cotorrea con tal o sea como que ha explorado un poquito ese pedo porque desde una fascinación tecnológica que entiendo sabes por eso es una herramienta que está creciendo rápido a mí desde un lugar digamos un poquito más romántico a mí me aterra sabes yo le tengo un pavor a ese pedo y justo hablando de la huelga lo que él decía es un en lugar de contratar en lugar de que haya 20 guionistas trabajando vas a contratar a uno que es el que va a corregir las chingaderas que te escupe la inteligencia artificial que ya no es guionista que ya no es guionista ya son que ya no es guionista exactamente es un editor o sea sabes les dicen no sé pero algo de inteligencia artificial asesor programador no me acuerdo pero ya es un puesto enfocado a inteligencia artificial claro porque lo puede firmar y la cosa es esa que es un estar en este momento los estudios todavía con la posibilidad de ok tengo que reducir costos para poder hacer esto rentable en lugar de gastar 300 millones de dólares en hacer una película podrías gastar 90 en hacer una buena película partiendo de un buen guión que te entregue un buen guionista te ahorras un chingo de dinero en ese pedo métele tantito o sea gástate los 300 pero en total de la película entre 90 que te cuesta la producción y el resto de marketing para meterle un marketing chingón y la película es una buena Indiana Jones tal vez exacto hasta con menos actores que nada más salga Harrison Ford y el villano y un buen guionista te lo puede solucionar exacto y un buen productor te lo puede solucionar porque el pedo son películas y bonita el pedo son los tiempos de entrega porque juntos como wey me urge sacar un producto de esta nostalgia porque se me va el mame mañana entonces por lo mismo los artistas también de VFX o sea parte de lo inhumano que era su trato cuando estaba por salir Flash o cuando recién salió circuló un video de un wey que trabajó en The Flash durante un par de semanas que terminó renunciando a la chamba y que el wey contaba o sea decía si en algún momento vieron una escena que parece que estuvo hecha en dos días es porque estuvo hecha en dos días o sea porque lo que le explicaba era que cuando una empresa de VFX como que solicita digamos uno de estos trabajos o sea sale Disney o sale Warner o sale quien sea a decir tengo esta escena de 2000 cuadros y necesito que alguien me la edite que alguien le ponga efectos visuales quien se rifa entonces salen varias empresas a decir yo te cobro tanto ah pues yo te cobro tanto menos ah pues yo te cobro tanto menos chingón contigo entonces agarran a la que más barato le sale para hacer ese trabajo la que más barato le sale el pedo es que en general en estas empresas cobran por cada cuadro que corrigen el pedo es que hay cuadros donde hay que borrar las cuerdas que cargan al actor y ya pero hay cuadros donde hay que borrar cuerdas pero borrar pantalla verde agregar explosiones agregar fuego borrarle el bigote a Henry Cavill o sea una bola de mamadas que de repente cuesta un chingo de dinero trabajar y el cuadro cuesta exactamente lo mismo que el que solamente borra las cuerdas entonces les pagan muy poquito por una chamba que es francamente inhumana les piden tiempos de entrega imposibles porque la película tiene prisa para salir y por eso de repente salen los bebés en el microondas en flash como what the fuck es de verdad la cara de Nicolas Cage era como que es esto le pusieron culo a Ramiller le pusieron culo en vez de mandarlo al gym dos semanitas o de contratar un doble de culo porque eso sucede así efectos prácticos una fajita les falta ver teatro les falta les falta la neutralidad está mucho en su burbuja es que están mucho en su burbuja es más barato ponerle culo en CGI que unas almohadas no creo carnal si no hay manera es que también habla eso de la rapidez de la producción o sea porque no nada más la postproducción está en chinga la producción principal está en chinga también no me dio tiempo de ponerle las almohadas al actor no hay pedo lo arreglamos en post no la base favorita esa chingadera del bigote de Henry Cavill por no esperarse tres semanas a que terminara de grabar Misión Imposible tres semanas vete a la verga y porque no podía tres semanas sí o sea es una cosa es eso el ritmo de producción es lo que le da mucho en la madre porque existe esta prisa la misma prisa que hay por ver si un producto va a valer la pena ante la recepción del público es la prisa que traen a la hora de hacerlo entonces están en este frenesí donde ni se detienen a revisar qué es lo que están haciendo los estudios ya ni siquiera saben qué tanto están produciendo solo como que comisionan un proyecto y en cosas de semanas se escribe se filma tal chingada es calma o sea hay productos que necesitan como de una visión artística más compleja para que maduren los 90 son una década de películas que no hemos visto y no volveremos a ver jamás el calibre de películas de mediano presupuesto que se salieron en esa época que se volvieron clásicos ya no va a haber ese fenómeno se acabó y son las que hacen lore y son las que ahorita te están haciendo tus refritos toda esta nostalgia son las que te están y te la estás acabando ahora estoy de acuerdo contigo necesitan una visión artística necesitan que respiren sí y si aún así porque yo sé que es lo que menos les importa es lo que más les vale verga eso es como carnal y tú solo te estás canibalizando el mercado también tú solo estás sacando una película cada semana que te chinga la de la semana anterior y te va a chingar la de las que sigue relájate al capitalismo no le gusta una recesión ¿por qué? pues porque no tienes que estar siguiendo y siguiendo entonces esto va a tronar tronó en la huelga de actores entonces ya yo creo como para ir concluyendo siento que el blockbuster y la muerte si es que llega la muerte siento que es un síntoma de algo mucho más grande claro que es lo rota que está la industria del cine en muchos aspectos aparte de algo que nació al menos yo creo que todos los que disfrutamos el cine llegamos aquí por un blockbuster por una experiencia que tuvimos en sala y de algo que nació tenemos un episodio de eso el padre del blockbuster es Steven Spielberg con tiburón él creó el blueprint en el que todavía estamos de alguna manera u otra consumiendo y viendo y algo que salió de todos los defectos que tiene y puede tener una producción y una postproducción o sea como que todos los felices accidentes que generó todo eso es lo que nos dio la guía que todavía siguen para hacer un blockbuster hacer una película en grande que salga en tantas salas que tenga este tipo empezó el blockbuster con los monstruos pero ahora se va dividiendo etcétera romantizando 100% todo todo lo bonito que tiene y todo lo que hizo el blockbuster lo que es el fenómeno que sigue siendo se lo están quitando con los tiempos de producción con la minimización de los errores todo clínicamente cortado con las pésimas lecturas todo se está yendo a la chingada me resonó mucho una frase que no te había escuchado al principio el blockbuster a lo mejor no se va a morir lo que se está muriendo es el blockbuster como lo consumimos nosotros y eso es lo que cala que es lo que te digo lo decía al principio no se muere se transforma y lo hemos visto transformarse muchas veces y por eso no lo hemos visto morir desde 2015 se murió como lo conocíamos en ese momento se fue transformando ahora el blockbuster como producto sabes como como más bien como obra como producto en el mercado es la manera en que tal vez pudiera morir en esta canibalización que se está dando en el mercado va a suceder no lo sé a mí ocurrió que un poco lo que pensando ahorita lo que decías Steven Spielberg pone como este modelo de que es un blockbuster porque lo inventa prácticamente en su momento y a la fecha se sigue usando mucho el mismo modelo de cómo se hace pero en un sistema que ya cambió radicalmente ya existen diferentes formatos solito de televisión y diferentes tipos de salas de cine y diferentes tipos de consumo diferentes tipos de públicos y diferentes necesidades porque hay gente que le apuesta más a las películas oscariables que le apuestan a lo taquillero que le apuestan a festivales que se yo entonces en un sistema tan distinto no puede seguir haciendo el blockbuster con la misma con el mismo modelo ahí es donde falta digamos esa escucha y falta como el adaptarse a la realidad de hoy en día porque el blockbuster puede perfectamente transformarse si toman en cuenta que hoy en día existe el streaming existe una piratería mucho más fácil también de buscar existen una bola de mecanismos que imposibilita que una película gane lo que ganaba en proporción hace 30 años un fenómeno como el que fue titanic ya no va a existir o hace 10 ni tan lejos yo hablo también como ajustando un poquito tanto a inflación pensando en cómo está el sistema y las posibilidades de la gente también de comprar boletos a mí la verdad es que no me preocupa la muerte del blockbuster yo creo que en algún momento sí va a cambiar por completo ya está transformándose como conocemos un blockbuster ya se va a modificar si llega a morirse por completo el blockbuster y la noción de una película así de taquillera a mí un poco me da lo mismo lo que me preocupa más bien es la consecuencia que la posible muerte del blockbuster puede tener en las películas que no son blockbusters o sea lo que me preocupa es como si de repente lo que mantiene viva una sala de cine es la película ultra taquillera y eso permite que haya otras tres salas con películas que casi nadie va a ver que son las que a mí me gusta ir a ver a mí lo que me preocupa es que la muerte del blockbuster haga que mueran las cuatro salas de cine y que ya no exista la sala de cine de la película taquillera y como consecuencia tampoco existan las salas chiquitas de las otras películas esa es la parte que yo de nuevo romantizando la experiencia de ir al cine eso es lo que me preocupa porque lo que yo tengo muy claro es que nunca es la misma experiencia ver una película solo que verla con un público aunque sean extraños si no los conozcas la risa se contagia el miedo se contagia la emoción se contagia lloras más cabrón cuando estás con más gente y hasta los ambientes a veces te toca con gente que dices ay estos que sabes porque el ambiente está raro y eso es parte de la experiencia y aparte a final de cuentas estás viendo como los que hicieron la película querían que la vieras exacto o sea una película que está hecha y pensada 100% para streaming a lo mejor vale pero una película que está hecha para el cine nunca va a ser la misma experiencia nunca aunque te compres la pinche pantalla jamás porque el verla con extraños es otra cosa claro o sea la respuesta inesperada de alguien que de repente alguien tose en el momento incorrecto lo que sea o de que tú y solo otra persona 10 filas adelante se rieron del mismo chiste y nadie más no entendió es una validación exacto y así como yo así como puede digamos haber momentos que entorpezcan tu experiencia por estar rodeado de extraños y alguien saca el teléfono y tal también hay momentos que se enaltecen por lo mismo yo recuerdo la última demisión imposible que sé que también fue otro relativo fracaso en taquilla porque también hay un hartazgo con la franquicia y hay una bola de factores ahí pero la escena de cuando Tom Cruise brinca en la moto que es un silencio total o sea yo recuerdo lo que fue ver eso en una sala de cine donde en el momento que brinca ya lo habíamos visto todos la escena 15 veces se hace un silencio como de sepulcro y todos nos quedamos callados yo dije esto era esa vibra ese nos ahogamos todos durante un segundo en la sala de cine eso no me lo hubiera dado si yo lo hubiera visto en streaming por mucho que tenga la pantalla más chingona entonces esa es la parte que a mí o sea la experiencia de eso y de sentir cosas que no esperaba en películas que no conocía a mí eso es lo que me da miedo que se muera yo creo que es que ese tipo de cosas no se mueren se transforman la experiencia va a cambiar si eso llegara a suceder lo veo difícil la verdad lo veo difícil no sé por dónde va a ir yo creo que yo creo que va a ser en pagarle menos a mucha gente por ahí se va a ir el capitalismo le va a hacer eso entonces pero para eso están las huelgas a ver a ver a ver qué resulta yo creo que estas huelgas van a tener una repercusión directa en la forma en que van a tener los blockbusters saben la manera de hacer las cosas va a repercutir en la manera de vender las cosas es una carrera porque aparte ahorita es una a ver quién llega más rápido si los actores y artistas en huelga en general logran quebrar a los estudios en cuanto digamos moralmente y logran hacer que firmen y demás o si los estudios destapan la inteligencia artificial que hacía falta para reemplazar a toda esta gente el que llegue primero o sea estamos como justo en ese momento donde si los actores logran poner sus regulaciones a tiempo se va a frenar el uso de inteligencia artificial y van a asegurar su trabajo y la calidad del artista durante unos años más pero si los estudios llegan a descubrir este pedo antes de que los actores concluyan digamos lo que piden en la huelga va a ser común sigan en huelga me vale verga yo aquí tengo ya no necesito actores no necesito actores yo creo que todavía no yo creo que la tecnología ya está casi ahí pero ya yo creo que la cosa también es la legislación son dos cosas la legislación una y el consumo de la gente porque si la gente empieza a consumir de verdad cosas que digas me vale verga que no sea actores esto me hace sentir más o menos venga lo compro el productor no va a tener miedo en sacar una película la primera película hecha con inteligencia artificial sabes que por ejemplo si el público hubiera como cuando hubo esta tendencia de hacer películas con iphone si el público de verdad hubiera dicho si me mama ver películas hechas en iphone sabes si hubiera hecho un negocio detrás de esto entonces si el público dice si me maman las inteligencias artificiales todo lo hecho con inteligencias artificiales les va a verga la huelga y si la legislación lo permite esto de acuerdo si nos hubiera mamado tanto la realidad virtual ahorita estaremos todos con los lentes que existen pero we don't give a fuck no queremos eso al final el público decide de cierta manera si somos un ingrediente importante en el mecanismo del capitalismo que ahora preocupantemente hacia allá va la generación alfa que viene debajito de los centenials están muy acostumbrados y de hecho incluso lo sienten mejor el uso de avatares para todo los vtubers ellos si son mucho más abiertos a cosas generadas artificialmente en vez de la realidad entonces por eso es muy importante tener la huelga ahorita antes de que esta generación que es mucho más proclive sea la que rija el mercado porque ahorita están muy chavitos no rigen el mercado la verdad es que no pero se viene entonces está excelente a mi parecer que la huelga sea ahorita para asegurar este pedo en pro de los actores vamos porque si no cuando esa si esto se extiende demasiado o esta generación que digo no son todos pues es una tendencia que se viene viendo en esta generación se llega al punto en el que son los que rigen el mercado a los estudios les va a valer verga y van a comprar la legislación y van a decir chingue su madre todo con avatares y todo es inteligencia artificial y a este público tal vez a nosotros los ancianos rancios vamos a decir no esto no es de actores yo no lo voy a ver pero las nuevas generaciones que van a estar mucho más acostumbrados a esto porque eso es lo que se ve en internet este les van a dar y de pronto hacer una película sin inteligencia artificial va a ser como hacer café artesanal justo no yo lo hago sin inteligencia artificial que o sea si lo decimos en el mismo episodio es como ahorita vemos hacer algo en 35 milímetros exacto es de que no es que es una visión del director hacerlo en 35 milímetros en 10 15 años y la huelga no prospera fue una visión del director hacerlo con personas reales caminando que tuvieron esfuerzo físico y emocional para hacer esto y va a ser fascinante el documental donde no tuvimos que comprar comida para los tuve que haber esto que se llama catering el nivel de producción que manejamos un chingo de trabajo claro el nivel de producción de esto fue fue enorme tuvimos conductores que movían a la gente y carritos de golf sabes cuando antes era una granja de animadores y técnicos en inteligencia artificial cabrona y eso ese es el futuro que nos espera de 10 años tal vez a lo mucho si las huelgas no prosperan y que terrible bueno ¿cuál fue el último blockbuster no de una digo ya para terminar no de una franquicia que sintieron chido ¿se va a morir el blockbuster? va a cambiar ¿y cuándo? yo no sabría decirte porque creo que estamos en un momento como de suspenso entre huelga y el qué tan preciso es o no el AI sigue todavía como muy por definirse una bola de cosas o sea yo creo que una vez que se asome una posible resolución de la huelga llámese un acuerdo llámese un brincarse el picket line llámese un lo que sea una vez que eso empiece a pasar ya veremos en qué podría acabar pero yo en este momento no sabría decirte si en un año o en 15 y la transformación porque no creo que se vaya a morir como tal yo creo que la experiencia de salir y de comprar se van a reducir o sea en lugar de haber 15 blockbusters en un año a lo mejor llega a haber uno cada dos años por decirte una mamada pero va a cambiar ese esquema o sea no se va a morir como todo pero va a cambiar yo sí digo que así justo va a cambiar mucho va a reducir sí pero yo tengo confianza digo quién sabe yo confío un poquito más porque hace poco salió un titular de esto que decías una película no les importaba más a la IMPTV si se llama así no sé complacer a los directores porque no hay película sin director no lo puedes adjudicar una película completa a una inteligencia artificial se vieron hace creo que dos semanas atisbos de una legislación lo mismo es el guión o sea de que no hay manera de que le atribuyas un crédito a un guión que está hecho con AI o sea tiene que haber un escritor principal no va a poder generar copyright copyright exactamente si lo generó una inteligencia artificial no es es de todos es de todos es del pueblo eso es como que oye eso no me gusta eso es como que el primer atisbo vi yo de que se puede llegar a un acuerdo con los escritores a lo mejor no el acuerdo que ellos quieren que sería el ideal no no mames te están haciendo la pinche industria ellos solos pero yo creo que si va a tomar tiempo yo creo que se acaba el año y no van a terminar las huelgas yo tampoco eso si yo creo que 100% o sea si tuviera que apostar en este momento yo creo que 2023 acaba en huelga claro incluso este meme de todos los todos los trabajadores de efectos de sonido de Oppenheimer llorando de felicidad porque Duna se pasó al siguiente año y van a poder ganarse su Oscar justo esa fue la teoría que más risa me dio digamos de las consecuencias de la huelga que Barrio y Oppenheimer van a arrasar en los Oscars y se dice eso o sea porque los nominados puede que la mitad sean el 24 pero que divertido que de repente se ve a Kylian Murphy y Margot Robbie con sus Oscars de mejor actor y actriz este cágate que hacen un número musical arriba del escenario güey ya quiero ver quién va a ser el host porque se va a aventar ojalá que sea alguien de musical y se aviente una cancioncita del Barrio Benheimer y chistes de la huelga porque yo y chistes de la huelga lo pendejo o sea va a ser otro tendría que ser otro Hugh Jackman en 2008 porque es chistes de la huelga recesión porque es una recesión en Hollywood porque no hay estrenos y aparte Benheimer Barbenheimer o sea puede que sean muy buenos estos Oscars con todo y todo pero bueno ese es otro tema entonces hablan de una reducción ambos ¿cuándo creen que pasa esta reducción de los blogbusters? no sabrá decir la verdad yo la última vez que le intenté atinar dije a 2018 güey soy horrible yo te voy a decir que yo creo que para 2025 o sea pensando en todavía este año es el año de la huelga digamos el año que viene es el año del aftermath de la huelga 2025 es el año digamos de vuelta a la normalidad o a la nueva normalidad si vamos a ver más claro yo pensaría que la primera transformación es así como importante ya va a ver va a verse así reflejada 25 igual sí yo venía hasta el 26 pero va venga por ahí pero sí muy bien perfecto ahora sí para acabar Betty ah ya sí el último ay perdón el último blockbuster que les hizo sentir bonito en el cine que a lo mejor no sea de franquicia digo está difícil güey pero el último blockbuster que nos hizo sentir bonito en el cine a mí Guardianes de la Galaxia ah el 3 a mí me hizo llorar ah ya sé en repetidas ocasiones blockbuster digamos partiendo de una película que querían que le fuera bien o que sí le fue bien en taguilla no que querían que le fuera bien blockbuster de que ellos dijeron vamos a gastar 200 millones porque nos va a regresar 400 ok a mí sorprendentemente Bluebeard me conmovió de amadres o sea fue te fue una semana le fue bien no este no terrible terrible digo checa el número exacto pero no a Bluebeard le fue del carajo pero o sea me acuerdo que fue era creo que la película la que menos ganas le tenía de todo DC porque cuando vi el tráiler dije esto se ve genérico de amadres y ves la película y a nivel trama punto que sí es un poquito genérica pero recuerdo mucho como una o sea es un origin story que hubiéramos visto hace sí muy mal una origin story que hubiéramos visto hace 20 años o 15 de una historia de superhéroes pero está hecha como con una sinceridad con una ingenuidad honesta es una película que la sentí como muy sincera o sea como que como hace 15 años ajá los caedores como que se ve que le imprimieron mucho corazón a la película y yo aparte por todo otro tema que no tenía nada que ver con el mundo del cine yo como tuve una semana donde estuve yo particularmente sensible o sea estaba yo de que me tocaban y yo lloraba por lo que sea por todo otro asunto que de nuevo nada que ver con ninguna ninguna película entonces en ese contexto voy a ver Blue Beetle yo como de bueno para hacerle la reseña salí berreando güey o sea de que yo de repente es que la familia Reyes se quiere un chingo güey se quiere un putero güey de a de veras güey yo los veía me están dando a ver llorar otra vez güey entonces a mí Blue Beetle me hizo sentir cosas muy bonitas no lo esperaba no lo esperaba habrá que verla eh cero ganotas cero ganotas y no vayas con expectativas de nada porque sí es genérica como pintaba un poco el trailer pero con todo y todo tiene su alguito que dices órale ajá te la compro venga me voy a evidenciar contigo Blue Beetle me voy a exponer mis sentimientos te voy a vulnerar yo vine venga venga Betty Mario Mario sí Mario estuvo rara porque no tenía yo ninguna expectativa yo jamás o sea en mi casa nunca hubo una consola güey yo no tengo ningún tipo de conexión emocional con ninguno de los personajes ni nada y sin embargo pero todas mis amistades todas mis amistades tenían un trasfondo con ese personaje y yo bueno los acompaño estuvo bien bonito la experiencia la experiencia de la película no me parece la gran cosa aparte yo la más fan de Jack Black la más lo adoro Jack Black es patrimonio de la humanidad claro entonces como que la experiencia está bonita de verlos a todos salirme yo de la experiencia y verlos a todos emocionados por cosas que yo no entendía o sea de repente yo volteaba y yo sé quién es y yo así que a ese honguito le hicieron como que un paneo ¿qué es? ¿qué es eso? ¿es el juego? sé que eso es fanservice explíquenme sí esa fue la última así que me sentí al 100 sí me gustó Guardianes pero ya voy yo con un cinismo bien cabrón ya ese es pedo mía yo también he ido un poco cínico la verdad pero yo que soy muy fan desde el cómic sí me envolvió así bien padre y soy muy fan de la 1 la 2 digo no está tan buena como la 1 pero incluso siento que hace que la 2 se vea mejor sí porque la 2 está buena no porque esté muy fea sino porque cosas que dejó en la 2 la cerraron en la 3 en la 3 dice vengase y todo también lo que vimos en el desmadre de Infinity War está aquí la 3 es un cierre delicioso está hermoso o sea como que trilogía de Marvel es fantástica creo que justo el pedo de Guardianes fue que sale en el contexto del cinismo contra Marvel sí yo también creo que ya lo está sintiendo cada vez más gente porque es como un a ver ahora que me van a ofrecer como que todos no yo ya estoy esperando una cosa estoy esperando pelis mediocres o la misma fórmula con cosas olvidables y con Guardianes como que yo llegué con espero que esté buena y es una fantástica película en el contexto de una empresa que ya tiene como mucho hate bien buscado en su contra entonces sí ese fue como el pedo de Guardianes y por eso le fue chido pero conservadoramente moderadamente sí claro claro a mí a mí sí me pegó esa qué chido pues ya sería todo sí muchas gracias a todos por escucharnos por vernos chequen al especial de Javier y muchas gracias Javier por acompañarnos un placer siempre de verdad se platica muy rico con ustedes en verdad que padre también porque hablamos de cosas bien terribles o sea de que la industria y el arte del cine se va a la chingada pero como disfruté la plática no me siento deprimido o enojado como cuando hablamos ella y yo así como que empezamos así o sea el de la huelga de los actores terminamos así de que acabamos el episodio así que o sea literal se acabó armando sabes que es lo que más me imputa armando emputado y yo fue grabamos la semana que Kimiko Glenn la actriz sacó sus recibos de Orange de New Black de que 26 centavos es que enseñé los recibos ese día que grabamos tenía dos días que ella había enseñado eso terminé llorando acabamos de grabar y yo así del coraje y esta vez no está padre que chido que chido un placer de verdad hablar de estos temas tan terribles pero es un lugar tan divertido muchas gracias que bueno que lo pasaste bien y ojalá se dé otra oportunidad luego seguro ahora sí que cuando vengan para acá o la siguiente que yo vaya a Torreón porque seguramente iré con show el año que viene a huevo entonces pues ahí uff super pues excelente ojalá también se la hayan pasado bien allá en casita trabajo donde nos estén escuchando en el baño no sé y pues ya de la manita arriba suscríbanse coméntenos chequen al especial de Javier y síganos a todos en nuestras redes sociales esto fue desarmando el podcast con Betty nos vemos la próxima semana adiós bye fin uy all right oye es cierto no terminé emputado pese a todo lo que hablamos si está horrible eso es hacer ligero un tema así de bueno el capitalismo es horrible pero y si hablamos de un chingo de cosas o sea fue de que blockbuster y luego empezamos de que por aquí por acá por allá pero aquí yo creo que el punto al final es vayan a ver Bluebeard la moraleja de la historia la moraleja de la historia vayan a ver Bluebeard y el vato de Oppenheimer se llama Alden Ehrenreich me agarró de súper sorpresa Bluebeard de verdad o sea no y de nuevo vayan a verla con reservas de no van a sí el villano la villana de que hace Susan Sarandon es olvidable y muy de caricatura y tal porque pues es más el pedo la familia y así tiene como medio plot holes que lo que sea pero se ve está hecha con mucho cariño o sea si se retareces a las cosas latinas es como de ay a mí me pasó un poquito con Flash porque yo llegué como en súper mierda y en HBO lo puse de que ah mira ya está y la vi con cero expectativas y dije ah no está tan mierda como el hype pero si se siente como película de hace 10 años a mí Flash fíjate yo si llegué con cinismo y salí de la sala como de es una mierda no una mierda pero dije na